META NEWS ¿Qué elementos han sido relevantes para sostener la calidad en los servicios proporcionados de Facility? Los servicios Facility han sido principalmente en realidad humana y profesional del equipo de trabajo, en los cuales permanentemente ha denostado estar a la altura de las necesidades del cliente y de la comunidad en general de EDA. Desde el año 2015 que ambas partes establecieron este vínculo laboral, ¿qué factores fueron determinantes para optar por los servicios de MetaProject? Para optar por el servicio de MetaProject ha sido precisamente los profesionales que son parte del equipo de él, en los cuales trabajamos codo a codo por los hitos propios de EDA y además en forma colaborativa en cada uno de los eventos, eventos navideños, eventos en general que no necesariamente son parte directa del servicio, pero nosotros siempre hemos estado dispuestos a apoyar en todo lo que avanzamos. Los servicios Facility han logrado obtener el puntaje más alto en las auditorías laborales preventivas que realiza ENAB. ¿Cuáles son los puntos altos que destaca este servicio? Mira, el punto más alto en este servicio es el tema laboral que tenemos acá en Bio Bio, en los cuales en virtud de la conciencia y de la retribución rútua entre lo que es las personas y la administración, hemos logrado generar vínculos Mulford, en donde las personas están primero y el resultado de eso es que las personas ponen primero después su trabajo. ¿Cuáles son los objetivos previstos en esta nueva adjudicación de Facility? Básicamente queremos profesionalizar aún más el cómo hacemos la cosa, generar procedimientos, generar procesos, mejorarlos, automatizarnos y además aportar valor a través de otras herramientas que podamos llegar a... International Organizing Committee of the World Mining Congress 14 de abril de 2024, Santiago de Chile Dado la lamentable situación y dantesca que presenta la región de Valparaíso, nuestra empresa Metaproject se hizo presente y viajó a la zona para poder poner a disposición insumos y materiales médicos para todos los afectados y afectadas que viven este difícil momento. Acá les compartimos algunas de las imágenes que dejó este viaje Iniciativa Solidaria Nuestra empresa viajó a Valparaíso para entregar sus donaciones para los damnificados y sumarse a la actividad solidaria coordinada por Gabriela Flores y Cristian Sepúlveda, los principales gestores de esta campaña. Nuestros colaboradores de Metaproject, Luis Fernández, Mariela Aguilera y Cristian Mancilla llegaron al Regimiento de Infantería Número 2, acompañando a Fundación Minera de Chile, Rotary Club y el equipo de Madero. En la base militar, descargaron los recursos a disposición, barras energéticas, bolsas para escombros, guantes, botellas de agua e insumos médicos. Posteriormente, nuestros equipos llegó a los estudios de Madero en Concon, donde se realizó el programa Café con Leche, conducido por Gabriela Flores y Espacio que recibió a José Garrido, representante de Uraki quien recibió los aportes que destinó Metaproject para Valparaíso, gotas de hidratación ocular, mascarillas y medicamentos antiinflamatorios. Y así, finalizamos este primer capítulo de MetaNews en este formato audiovisual 2024, dejándolos invitados para que estén atentos a todas las novedades que próximamente estaremos realizando acá en Metaproject. Un abrazo, que estén bien.